Ay que lindas almohadas, que tienes tan apretadas Pero que bien equipadas, bueno pa' entrar las nalgadas Ay yo me vuelvo loquito, loquito como un perrito Es que yo soy tan adicto, y yo con ver que me exito Ay por tus nalgas, yo te vendo mi alma Te regalo mi vida, yo te haga de mi lo que a usted más le plazca Ay por tus nalgas, yo te vendo mi alma Te regalo mi vida, yo te haga de mi lo que a usted más le plazca A mi tu me has motivado, estoy tan obsesionado Por esa nalga yo he estado, muriendo de lado a lado Y me busqué una pelea, y una patada bien fea Que yo hago lo que a usted más le plazca Ay por tus nalgas, yo te vendo mi alma Te regalo mi vida, yo te haga de mi lo que a usted más le plazca Ay por tus nalgas, yo te vendo mi alma Te regalo mi alma Te regalo mi vida, yo te haga de mi lo que a usted más le plazca Mami cuánto te adoro Mami cuánto te adoro, tú eres la luz de mis ojos De ti todo te perdono, y tus defectos ignoro Ay nena yo a ti te como, te soto y te devoro Tus nalgas son mi tesoro, si no las tengo yo yo Ay por tus nalgas, yo te vendo mi alma Te regalo mi vida, yo te haga de mi lo que a usted más le plazca Ay por tus nalgas, yo te vendo mi alma Te regalo mi vida, yo te haga de mi lo que a usted más le plazca Ay por tus nalgas, ay por tus nalgas Ay por tus nalgas, yo te vendo mi alma Ay por tus nalgas, yo te vendo mi alma